por lo largo del nombre, Juan Andrés María Verde Gaudiano, un doble apellido, que hoy es cura. Primera cosa que es muy joven, segunda cosa que tenía una vida, la vida por ahí soñada para muchos jóvenes argentinos y uruguayos, es más o menos lo mismo, pero que un día dijo que faltaba algo, había un vacío, y hoy es cura, vamos a saludarlo mañana, a ver cómo anda. Te llamo Juan, te llamo Gordo. ¿Cómo estás Cholo? Buen día. ¿Cómo te llamo? Decime Gordo, ¿cómo me dicen Gordo? Bueno, pero tenés cara de Gordo Ragbir vos. Puro nombre, puro nombre. No, no, tenés cara de Gordo firme. Y bueno, algo todavía me queda. Sí. ¿Cuántos años tenés ahora? Cumplí 35. Ya se me va la juventud, ya, escuchame. Pero, ¿y en qué momento te decidiste ir al seminario? ¿A los 30, 28? ¿Cuántos tenías? No, no, yo entré al seminario con 21 años. Ah, mirá vos. Ah, si sos cura viejo ya. Ya soy un cura viejo, porque el seminario son 7 años y a los 28 me ordenaron cura y ya llevo 7 años, 6, cumplo este año 7 años de sacerdote. Decime, ¿qué hiciste en tan pocos años antes, de los 12, 14 a los 21? Porque hiciste de todo. No, bueno, yo qué sé. Era un pibe común y corriente de acá. Tenía novia, jugaba al rugby. Sí, me tocó jugar en la selección nacional, acá en Los Teros, en Los Teritos también. Me tocó jugar contra los Pumas varias veces, en la época de Figaro, paquete de Figaro. Y bueno, llegó un momento que me tocó jugar dos mundiales sub-20. Mirá vos. Uno en Irlanda y otro en Japón. ¿Ganaron algunos? No, 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 pero bueno. Estuvimos el mundial en Japón, jugamos contra los All Black, contra Irlanda, contra los Pumas, los Pumitas, y después contra Canadá y contra Japón. Imaginate que le hicimos partido a Canadá y a Japón. Decime, Gordo, pero tenías buenos terceros tiempos, salías, todo bien. Siempre, sí, 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 sí. No eras el líder del Ajite, pero la pasabas bien. Sí, 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 totalmente. Y sí, me gustaba, siempre me gustó el campo, también siempre me gustó los caballos, siempre me gustó las tradiciones, nuestras raíces. Pero bueno, un día sentí que tenía todo lo que podía hacerme feliz. Este, a los 20 años ya había visitado 15 países jugando al rugby, este, viste, yo también en ese momento visitaba las cárceles con un grupo de amigos, pero sentía que no era feliz, que realmente algo le faltaba a mi vida. O sea, si a vos salís campeón, ¿y después qué? Ganás, ¿y después qué? Estudiás, ¿y después qué? Era como que había una falta de... De motivación. De la búsqueda. Sí. ¿Y qué te dijeron en casa? Bueno, no, ahí fui a hablar con un cura, porque mi familia, si bien es católica, mis viejos son gente de fe, acá en Uruguay la fe es diferente, no es como en Argentina. En Argentina, los argentinos tienen una fe implícita que acá en Uruguay ojalá la tuviéramos. Tienen una brasa, podrás decirme, bueno, gordo, pero ya se perdió bastante, no lo sé, pero tienen una brasa encendida y tienen un amor a la Virgen del Luján, a la de San Nicolás, viste, yo qué sé, acá falta mucho de eso. O sea, estaría lindo que haya un poquito de... que nos contagien un poquito de eso. Lo cierto es que, yo, mi familia no... era católica, pero de hecho mi viejo iba a ser monje allá en Los Toldos, en Argentina. Uy, con Mamerto, un gran amigo Mamerto. ¿Ah, sí? Sí, lo visité hace dos meses, tres, lo fui a ver a Los Toldos, sí, sí. Qué grande Mamerto, qué fenómeno. Un genio. Bueno, sí, mi viejo iba a ser monje y resultó que mi abuelo se enfermó y ellos tienen una regla que si tu padre, si yo ser hijo mayor, varón, no sé cómo es bien la cosa, pero si entonces se enferma uno de tus padres, corresponde que lo vengas a cuidar. Mi abuela no quería bajo ningún concepto que mi viejo sea cura, nosotros creemos que lo envenenó al abuelo. Pero mi abuelo, saliendo de la broma, estuvo postrado 10 años en cama. Y mi viejo, como un campeón, realmente se hizo cargo. Y ahí, más o menos, al quinto año, se enamoró de mi vieja y bueno, desistió de ser monje. Pero bueno, le salió un hijo cura, peor es nada, decía un paisano, pero nunca me lo imaginé. Yo, si me conocieran se darían cuenta que, eso que dice Mamerto Menapache, ¿no? Hasta de un bostazo de vaca, Dios puede sacar alguna linda flor. Sí, 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 sí. Bueno, yo siento eso, mirá que yo era el peor de la clase, era el que me agarraba las trompadas en un partido, era el que me echaron con tarjeta roja en un mundial. Y realmente, bueno, en esa búsqueda, una vuelta fui a hablar con un cura, le dije, vos, ¿dónde está Dios? Tanto que me hablan de Dios, pero, ¿qué onda? Y él me dijo, gordo, lo que pasa es que vos sos un gordito autosuficiente, que en la medida en que estés lleno de vos y de tus seguridades, nunca va a haber lugar para Dios en tu corazón. ¡Pah! Y me mató, me mató, pero me hizo cuestionarme de verdad. Espera, a ver, repetime la frase. Me dijo, vos sos un gordito autosuficiente, que en la medida en que estés lleno de vos y de tus seguridades, nunca va a haber lugar para Dios en tu corazón. Un gordito creído. Claro, me decía, vos, estás creído y estás... O sea, en la medida en que vos, tus seguridades sean tus cosas, las tuyas, lo que vos pensabas, tu plata, tus amigos, tus éxitos, nunca va a haber lugar para Dios en tu corazón. Y la verdad es que realmente hubo un antes y un después de esa frase. Mirá vos. Porque empecé a buscar a Dios y empecé a decir, bueno, a ver, ¿de qué cosas me tengo que desprender para encontrarlo a Él? Bueno, y entonces me terminé yendo a un... Yo ahí estaba en el... Había terminado el liceo, había arrancado la facultad, había vuelto de un mundial de rugby y pedí para tomarme un año tipo sabático y me fui a misionar a una obra en el medio del campo, acá en Uruguay, Salesiana, una obra espectacular que se llama Paiva, donde hay gurises que cuando terminan de estudiar en la escuela rural no tienen cómo seguir estudiando, entonces van a este establecimiento donde viven 70, 80 gurises con los curas y aprenden carpintería, mecánica, quesos, huertas, granja, campo. Acá estoy en la... Estoy acá en el colegio, suena la campana de fondo. Y aprendan todas esas cosas y bueno, yo me fui como a misionar, a decir, bueno, a ver, ¿dónde está Dios? Dejé de lado mis cosas, mis seguridades. Y en ese tiempo, Cholo, fue más lo que recibí, lo que experimenté a ese Jesús del cual tanto me habían hablado, lo experimenté cercano, dejó de ser algo para ser alguien. Y bueno, después de un largo cuestionamiento, donde le cuarpié también, porque tuve idas y vueltas, porque nada, yo como te dije, tenía novia, tenía un proyecto familiar. A los 22 años terminé por decidirme de dejar todo y dar el paso a la posibilidad de ser cura. Decime, ¿cómo se lo... Esperá. Un camino de vida. Esperá, Gordo, llegás un día y le decís a tu novio, mirá, tengo que hablarte. Sí. ¿Y? En realidad, la verdad, ella tenía una sensibilidad increíble y un corazón enorme. Y una vuelta me dijo, Gordo, te veo que te venís de la misión, que te venís de la iglesia, que no sé qué, se te transforma la cara, sos otro, no te das cuenta, pero vos estás para esto. Esa me latinó. Y yo le digo, ¿vos qué me querés dejar, vos? Y me generó lo opuesto. Le digo, ni en pedo. ¿Yo cura? Ni en pedo. ¿De qué me hablás? Pero lo que pasa es que esas palabritas entraron a ganar lugar y en un momento la idea de ella comparada a la idea de ser sacerdote, bueno, una idea empezó a quedar muy chiquita y otra empezó a hacer mucho ruido en el corazón. ¿Ahora estás en una suerte de misión salesiana como tenemos acá, así, colegio con pupilos? Bueno, ahora estoy en un colegio, yo no soy salesiano, soy del clero, pero soy exalumno salesiano y para mí Don Bosco ha sido y es un maestro de aquellos. Y muy camperos los curas salesianos. Ah, sí, 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 sí. Y acá somos muy amigos, o sea, estudiamos todos juntos, nos formamos todos juntos. Viste Uruguay al ser chiquito, en esa realidad, y bueno, yo sin embargo agradezco a Dios este llamado, este camino. Hoy estuve los primeros seis, los primeros cinco años de cura y mi primer año de diácono lo viví en la parroquia Estela Maris, en Carrasco, que es una parroquia muy pudiente, muy viva, muy activa, donde, bueno, también se arrimaron muchos jóvenes para lo que es nuestra iglesia y demás. Y hace dos años que vivo en una villa, dijeran ustedes, en un asentamiento, en una villa. Este, llegamos con un grupo de jóvenes a esta villa, no había agua, no había luz, no había nada, y bueno, con los vecinos construimos una capilla de madera y con los misioneros. Y hace dos años que el cardenal me habilitó poder vivir con ellos. Este, vivo en un container, en un hogar container. Este, y bueno, estamos trabajando para que las familias puedan dejar atrás sus ranchos y poder vivir más dignamente, ¿viste? Sí, Gordo, imagino por lo que viviste, me hablas del Carrasco, el Carrasco Polo y lo demás, es que debes tener muchísima llegada por cercanía, por lo que viviste, para entablar diálogos con mucha gente que o fueron compañeros o van a ser hijos de tus compañeros. Sí, gracias a Dios tengo esa, vamos a decir, esa posibilidad que también me permite de alguna manera manguear, lo digo así. Claro. Che, mirá, oh, precisamos para esto, precisamos para lo otro. Y bueno, gracias a eso hemos podido... Bueno, primero, no es solamente un mangueo, ¿no? Porque acá hay un, hay, dijeran los biólogos, una simbiosis mutualista. Es como que se da una relación donde tanto la gurizada de Carrasco como los vecinos del barrio se ven enriquecidos, de alguna manera u otra. Bueno, que los gurises que no están acostumbrados a ver estas realidades entren en contacto, trabajen como uno más, busquen realmente... Por ejemplo, hay 150 gurises misioneros que dan apoyo escolar, oratorio, alfabetización de adultos, taller de cocina, peluquería, y a todas esas cosas que vos decís, estos gurises dedican de su tiempo honorariamente y como forma de misionar para tratar de transformar la vida de estos vecinos. Pero ellos se enriquecen al dar. Cuando uno da es más lo que recibe que lo que da. Y entonces hay una relación de ganar-ganar. Ahora, Gordo, una consulta rápido. ¿Qué es más difícil, jugar al rugby contra los All Blacks o llegar a la final de Masterchef? ¿Quién te sopló eso? No, no puedo revelar las fuentes. No, tuve la posibilidad de competir, sí, en Masterchef. Ya me había olvidado. Fue una posibilidad muy linda de poder visibilizar, dar visibilidad a la obra en la que uno está haciendo o que está acompañando. Y la verdad que Masterchef fue una linda enseñanza. Menos mal que perdí, loco. Si no, se me venía negra la cosa. ¿Por qué? Y sí, porque yo soy cura y mi vida es ser cura. Yo quiero ser cura. No quiero ser ni cocinero, ni chef, ni ministro de vivienda, ni nada de esas cosas. Cura. Me hace feliz ser cura. ¿El obispo te reta de vez en cuando o no? ¿Cómo? ¿Te reta el obispo a veces o no? No, el obispo es un amigo. No, pero para ahí se eche, gordo, para un poco que yo oscura. No, che, gordo, dale para adelante, que para adelante están las casas. Che, escúchame. Te gusta el folclore, gordo. Me encanta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta Zita Rosa, me gusta Chalat. Bueno, lo que me pasa es que yo escucho, pero está, viste, de saber quiénes son quiénes y los nombres. No, pero ahí tenés a Caterin Bernés ahora. Ah, sí, sí, sí. Caterin Bernés. Bueno, y esta gurisa, Maggie Kulen, de allá, una jovencita que, pero canta. Anda muy bien, muy paisana, anda muy bien. Ah, no, 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 sí, la he escuchado. Esta noche acá se va a presentar Caterin Bernés, vamos a ir a acompañar también. Este, y Maggie Kulen. Ah, viste, Maggie, Maggie apareció también una explosión acá, ¿eh? Ah, pero impresionante. Bueno, me encantó porque, porque transmite lo que canta. Viste que hay formas de cantar y formas de hablar también. A veces uno puede hablar mucho pero no transmitir nada. Y no dice nada. Y no dice nada. Y lo mismo con el canto. Hay gente que transmite, viste, que, y bueno, Maggie, me pareció una gurisa así, y bueno, Caterin también. Este, y es lindo que no se pierdan las raíces, viste. Este, realmente es lindo. Bueno. Y a mí la Argentina es un país que, que me encanta, que cada vez que visito, he rezado mucho por la Argentina porque yo digo, qué país bárbaro. Tienen todo, loco, tienen todo, todo. Lo único que le falta es salir adelante espalda con espalda. Sí, pero tenemos muchos argentinos, che. No, pero escúchame. Yo, este, a mí la generalización, este, en general, no me gusta. Yo he conocido cada argentino con un corazón enorme. Toda la obra de... Sí, aparte la Argentina también es alta, Tucumán, la Patagonia, Mendoza, Entre Ríos. Todo, todo, todo. Che, bueno, te voy a despedir con Cita Rosa. Perfecto. ¿Te gusta? Le mando un abrazo grande. ¿Te gusta? Que Dios los bendiga mucho. Me encanta. Bueno. Ahí estaba, mire Doña Soledad. Exactamente, Doña Soledad. Estamos hablando mejor. Bueno, sos un campeón. No, rezá por mí, Cholo. Soy un patrullo. Claro que sí, claro que sí. Vos por mí que te va a hacer el doble falta, man. Gracias. Vamos arriba. Gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Che, ¿Bielsa se queda? ¿Querés que se quede Bielsa o que se vaya? No, tiene mucho para hacer, Bielsa. Lo que pasa es que, viste cómo es el sistema, ¿no? A veces queremos todo ya, todo ahora, y es necesario confiar en los procesos. Sí, pero los intereses que hay a veces de fondo no siempre van encaminados con los tiempos que llevan las cosas, ¿viste? Uno tira una semilla y vos querés que ya esté dando fruto. Que ya sea fruto, sí. Que la uva ya de vino, digo, pará un poco, pará un poco. Gracias, Gordo. Gracias por esta rata. Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste, vamos. Juan Andrés María Verde Gaudiano, cura. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén, peleando por un vinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién.